La violencia del crimen organizado no da tregua en Guerrero, México, donde se registró otro ataque armado. Unos pistoleros abrieron fuego contra varios soldados del ejército de Pochica, pero no contaban con la rápida reacción de los militares que les respondieron a balazo limpio y mataron a 14 de los atacantes. Solo uno de los soldados falleció. Horas antes, otro comando armado en Bosco y asesinó a 13 policías en el vecino estado de Michoacán. Diego Optra, de 28 años, era el responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano. El homicidio era la mejor forma.